te voy a enseñar a decorar unas sandalias en este estilo con hilo cola de rata vamos a necesitar un par de sandalias y tres metros y medio de hilo cola de rata del número 2 en color negro y tres metros y medio de hilo cola de rata del número 2 en color anaranjado la cantidad de hilo utilizado dependerá del número de la sandalia así como del grosor del plástico que tenga aquí su sandalia y la herramienta básica silicón líquido tijeras encendedor pinzas y cinta de medir para decorar este únicamente utilice siete ojitos movibles pequeños y uno grande en este estilo primero con la ayuda de nuestro encendedor y siempre bajo la supervisión de un adulto vamos a quemar las puntas de nuestro hilo cola de rata para evitar que se deshilen y con la ayuda de nuestras pinzas las vamos a introducir lo llamamos aquí posteriormente podemos cortar estos excedentes volverlos a sellar y nada más y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una especie de un con el hilo color negro lo pasamos por debajo de este plástico y por el medio de la un y hacemos ahora lo mismo con el hilo cola de rata de color naranja que está a la izquierda vamos a hacer una u lo pasamos por debajo de este plástico y lo sacamos por el medio de esa un ahora el de color negro por abajo y por el medio ahora el de color naranja hacemos nuestra u lo pasamos por debajo y lo sacamos por el medio de esa un nuevamente ahora el de color negro como verán vamos a ir haciendo lo mismo de manera intercalada primero el color negro que está hacia la derecha y posteriormente el color anaranjado que está a la izquierda y así vamos a continuar hasta cubrir totalmente esta área de nuestra sandalia la derecha al llegar a esta parte vamos a en este caso terminó con el color negro y me brinco este tramo y empiezo nuevamente con el color negro para que nos quede de esta manera aquí y tratamos de cubrir la mayor parte posible en este tramo y una vez que ya hemos cubierto todo simplemente vamos a meter con la ayuda de nuestras pinzas cortamos los excedentes y quemamos las puntas nuevamente para evitar que se deshilen así es como nos queda ya terminada la decoración de nuestra sandalia en este estilo podemos dejarlo así o lo podemos decorar según la ocasión en este caso los estoy decorando con estos ojitos para que parezca una araña alusivos a las próximas celebraciones de jane halloween que se aproximan aquí tengo este otro que este lo decorre con esta calaverita que hice con un trocito de foaming en color blanco y un trocito en color negro para hacer esta calaverita alusivo a las fechas de halloween que se acercan ya que esto representarían para mí un esqueleto como verán son muy fáciles y sencillas de decorar espero que les haya gustado nos vemos el próximo miércoles que tengan una excelente semana gracias Gracias por ver el video.